Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo de Mr. Moviliano. Hoy estamos aquí con la Inju F801. Y nada, os quiero contar un poquito qué tal nos ha ido esta semana con esta tableta con 3G. Así que os dejo con la intro y a la vuelta os cuento un poquito cómo ha sido la experiencia. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Y bueno, la tengo encendida porque de hecho la estoy usando, ¿vale? La estoy usando para estudiar y estas cosas y para irme de documentos porque para eso va muy bien. La verdad, no tengo vieja en ese sentido, ¿vale? Aquí la veis, si no os da el brillo. Con un fondo un poco tristón que tengo, pero bueno. El fondo que se me configuró de algún backup de algún móvil que no sé la verdad en qué móvil llevaba este fondo. Ya os lo digo, pero bueno. Bueno, es una tablet que como veis es bastante ligera. Ya la cojo con una mano, o me tengo una mano un poquito grande, ¿vale? Pero bastante ligera. Los marcos para ser una tablet de 90€, porque esta tablet vale 90€. Bueno, son unos marcos bastante contenidos. Y la verdad es que en ese sentido estoy bastante contento. Además la tapa trasera es de aluminio. Y como ya visteis en el último vídeo, y voy a intentárselos ahora, esta es la parte posterior, ¿vale? Aquí van las dos tarjetas SIM, una encima de la otra, ¿vale? Y aquí la micro SD y aquí está la cámara. Bueno, la cámara. Bueno, ya un sensor, vamos a decirlo así, ¿vale? Las cámaras son lamentables. O sea, lamentables, ¿vale? Esta es una cámara de 2 megapíxeles que tiene unos píxeles para una pantalla de 8 pulgadas que podrían parecer mi puño, ¿vale? Esas cámaras son bastante, bastante malas, ¿vale? Y la de la 3 VGA para videollamadas te va a ir bien, porque claro, no tiene las imágenes, no van a pesar mucho, pero... Uff, es que ni para recuerdo, ¿eh? Es que son bastante malas. O sea, bueno, no hagáis fotos con una tablet, ¿vale? Para empezar. O sea, cada vez que os veo a alguien haciendo una foto con una tablet así, parece que es el árbitro del fútbol ahí con los numeritos para cambiar a los jugadores, ¿sabes? O sea, no hagáis una foto con una tablet, tíos. En serio, de verdad. Tíos y tías, o sea, no hagáis fotos con tablet, por Dios. Dicho esto, nada, el rendimiento de la tablet es normalito, ¿vale? Tened en cuenta que es un teléfono chino de gama baja, ¿vale? Un quadcora 1,5 o 1,3, me parece que era. Un giga de RAM, 8 de memoria, o sea, en general, de hecho, nos va a llevar un terminal pronto al canal. Bueno, ahora después voy a hacer el unboxing, si todo va bien. Que tiene unas prestaciones parecidas, y bueno, veréis que con menos pantalla, pues el rendimiento debería ser bastante mejor. ¿Vale? 1280x800, si no me equivoco, de pantalla. Un giga de RAM, 8 gigas de memoria. Tened en cuenta que aquí no vais a llevar tantas aplicaciones, a lo mejor con el telmóvil. Si vais a llevar más que el móvil, olvidaos, está tablando para vosotros. Si no, va bastante decente. Con el 3G, pues va bien. Yo no solo lo he probado con una tarjeta sin 3G, ¿vale? Podría haberlo probado con dos, pero solo lo he probado con uno. Bueno, otro detalle importante es que la tarjeta de memoria, cuando la vas a meter en la ranura, da un poquito de cosa, ¿vale? Da un poquito de miedo cuando lo vas a meter, porque no lo tienes muy claro. O sea, hay un... El lector de tarjetas tiene... O sea, si lo ves, la ranura es como un agujero, ¿vale? Y una chapa en el medio, ¿vale? Entonces, la tarjeta va pegada hacia la tablet, ¿vale? Pero entra perfectamente por arriba. Y entonces, cuando lo metes por pegada hacia la tablet, porque se ven los terminales, o sea, los conectores y lo ves así un poco a trasluz, ¿vale? Tú aprietas la tarjeta de adentro, parece que se te va con la ventera y de repente te hace ir el movimiento y te la engancha. Pero, ostras, yo pensaba que tenía que abrir la tablet para sacar la tarjeta, también os lo digo, ¿vale? Pero eso, el rendimiento, pues, para un PDF bien, para ir a lo mejor a algo por Google bien. Con vídeos de YouTube, si tienes buena cobertura de Wi-Fi, bien. En cuanto tengas un poco de cobertura mala de Wi-Fi, se te va a ir cortando. Pues bueno, si tienes muchas aplicaciones en multitarea, pues no tiene un rendimiento aceptable, es bastante pobre, la verdad. Tiene Android 5.1, tampoco es la ultimísima versión. Pues bueno, pues, es lo que es. Vale 90 pavos y tiene 3G, ¿vale? Porque además, de hecho, podéis hacer llamadas. Ya os lo conté en el unboxing, tiene aquí arriba el altavoz y aquí abajo, aquí, en la esquina, tiene el micro, ¿vale? Entonces, vais a poder hacer llamadas. Pues bueno, vale, pero a mí esto no me parece especialmente útil, sobre todo la parte de las llamadas, ¿vale? Venía con cargador, venía con auriculares, muy típico de Enhub, bastante completa. Creo que trae un protector de pantalla, en verdad no se lo he quitado, pero se ha llegado con facilidad y está bastante sucio, entonces entiendo que es un protector. Cuando terminé la review me di cuenta que tenía un plástico en la cámara, ¿vale? Y se lo quité, porque bueno, si no las fotos salían aún peor, ¿vale? Y bueno, no, por la demás, bien. La batería, cuando ibas el 3G puesto, se queda bastante cortilla. Pues un 3500, ¿vale? 3500 por una batería de 8 pulgadas. Resolución HD, pero 8 pulgadas, ¿vale? Entonces, bueno. Un poco corta. Entonces, la tablet es de gama más o menos baja y lo único bueno que tiene es el 3G. Que si vas a estar fuera de casa, no vas a tener Wi-Fi y tal, y vas a necesitar consultar correos, escribir correos y no, no sé qué. Pues esta es una solución, de hecho creo que es una solución muy buena y bastante barata para probar. Que queréis una tablet para ver multimedia, para jugar, no compréis esta tablet porque es que no os va a ir bien. Es que no os va a ir bien, es que no tira con un giga de RAM, va bastante, bastante justa, ¿vale? Y poquito más que añadir, chicos. Espero que os haya gustado el análisis de la Injuve F801, ¿vale? Esta tablet de 8 pulgadas con Dual SIM 3G y que permite hacer llamadas, o sea, un teléfono grande. Y si os gusta, dadle a like, suscribiros. Estamos atentos, hay un tiempo de dos más por aquí. Si queréis que hagamos alguna perrería con ella, que le hagamos algo, pues nos lo contáis en comentarios y lo estudiamos, ¿vale? Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Lo he dicho, dadle a like, por fa, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta pronto.